Los tenemos aquí al lado. Están aquí. Allí. Pero... Fuera de eso, Maester ha tenido una muy buena loser from este juego, este tornado. Sí, lo mandaron en la primera ronda de Top Top 8. 64, lo mandaron a Losers. Y míralo, aquí Top 8 en parte de Losers. Ahora vamos a ver si la hazaña que ya hizo Reggie en un 3 a 0, la puede repetir Maester. O si Javi... Ya entendió lo que hizo mal en ese macho buscando ese vaker nuevamente. Javi, suena de peligro, eh. Maester es aventadísimo fuera del escenario, además. Él sabe que tiene... Game & Watch tiene las hitboxes correctas para poder queimpera al oponente, aunque sea así. Y tiene también una muy buena recuperación que le permite buscarlo hasta el abismo. No tiene miedo de usarla. No tiene miedo de usarla. Maester, si alguna vez lo han visto jugar, o en la player camp, tiene cada asesino cuando juega. Sí, no, completamente. Está completamente concentrado cuando juega. Sí. Y... Creo que Javi... Creo que, bueno, dándole un poco más de respeto al personaje. Y tratando de ver cuáles son esas debilidades, esas aberturas que puede encontrar, pero bueno, Smash de parte de Maester. Y Maester está a unos más o a un grab de llevarse esto. No sé si la ventana de Toot Toot es elegible todavía como opción. Ahí sí creo que ese Toot Toot puede entrar, pero... Uy, nuevamente buscando ese cross-up. Buen DI. Pero buen DI de parte de Maester. Buscando... Oh, pero... Toot Toot, no... ¿Esta fue de porcentaje o fue muy raro de parte de Maester? Quiero suponer que fue porcentaje. Sí, ya Maester. Pero él empieza a... Sin dudarlo, es Air Dodge esperándolo y ya se lo lleva. No, no... También no quiero decirlo, pero... ¿Será que Javi tiene un problema de Game & Watch? Porque no es el neutral. No es el neutral lo que le ha costado. ¡Ojo! Otra vez. No, y Maester es también de esos Game & Watch que... Les encanta buscar el 9. Eh... Yo... Lo he visto conectar 9 es tan ridículos. Si no vino en Genesis, amigos... Yo también. 100% he visto esos nuevos ridículos. Incluso en Genesis contra Mystic. Sí, contra Mystic. La última stock se la bajó así. Downthrow... Creo que estaba como en 10. Y le pegó el 9 y se murió. Sí, Sideby, 9. No consigue el sweet spot, desgraciadamente. El Strong Backer de Sheik. Aunque es muy bueno... Sí. Hay veces en las que simplemente no mata. Aunque seas de los personajes más ligeros del juego contra el que lo estás usando. Y nuevamente, en esa posición muy incómoda de Sheik, en la que tu enemigo está en un porcentaje tan alto... Y vemos ocupar... Que en uno de tus... De tus... De tus movimientos hacen combo a otro. Ojo. Vemos a Meister ocupando muchísimos uppers, incluso en el neutral. Y esto es porque sabe que las Sheiks aman aproximarse por el aire. Sí. Y también, una de sus principales opciones para escapar de... Y resetear el neutral, o salirse de la desventaja, es precisamente con el... ¿Se fue? ¿Otra vez? Me parece que ha dicho... Se fue... Como... Seis veces... Cada vez que le entra el tutut a Javi. Sí, no puede ser, eh. ¿Esto es un Meister renovado? Sí, un Meister completamente renovado desde que se fue a Genesis. Creo que es un hombre nuevo. Jugador nuevo. Sí, ya lo escuché. Y es... Es hora de ser héroe. Es hora de ser héroe, amigos. Y ahora siento que estamos viendo a un Javi... Un poco desorientado, por así decirlo. No sabe a dónde ir. Sí, se está... Se está viendo un poco perdido con Sheik. Y lo que me sorprende es que empezó muy sólido en contra de Regi. Sí. Muy, muy sólido. Y su... Su plan de juego no ha cambiado tanto, pero... Un poco más de desesperación. Y la verdad es que eso lo ha herido bastante. Digo, ya le costó su vida de Winners. Sí. Sí, completamente. Pero... Ese problema que tenía al cerrar esas stocks... Le estaba costando a los juegos. Y evidentemente le costó ese set contra Regi. Y este primer juego contra Meister. Ahora supongo que contra Regi no lo escogió. Porque la vez pasada lo gimpeó como seis veces también en el... En el match. Sí, con ese obis. Sí. Pero vemos... La verdad es que haciéndolo bastante bien Javi en este momento contra Meister. Ok, un poquito, un poquito de Foxtrot aquí intentando impresionar el Neutral. Embellecer un poquito la partida. Y buscando el 9, buscándolo otra vez. No lo consigue. No tiene miedo de hacerlo. No. No es lo absoluto. Y en realidad, a pesar de que se iba perdiendo, pues es una gran ventaja en caso de que lo conecte. Uy. Meister se muere y... Solamente 43% en Javi. Ahora algo bastante diferente es que... Cloud sí puede mixear más sus aproximaciones aéreas debido al rango. Sí. A la gran diferencia de rango que hay. Ya que su poder para matar es innegablemente mejor que el de Shock. Buscando ese 9 nuevamente. No lo consigue. Y si hubiera sido un 9, la verdad es que hubiera sido bastante triste que no conectara. Ahora, este puede ser el game. Buen brinco hacia el borde. Porque de haber sido lo vi, probablemente lo hubiera agarrado con los dos. Sí. El dash tag. Sí, no. Muy buena recuperación de parte de Javi. Incluso salvando ese limit. Y ahorita un crosslash de... De llevarse el juego, yo creo. Uy. Mind games de parte de Meister. Se desespera. Es de las pocas veces que he visto a Javi desesperarse con el uso de su límite. Sí, a pesar de llevar una... Casi una stock completa de ventaja. Ya, es como la cuarta vez que intenta ese tomahawk grab. Sí. Bueno, perdón, ese... Ese foxtrot grab. Uy, creo que otro castigo pudo haber sido... Sí, quizás es un favor tilt. Incluso yo creo que ya se lo lleva. Aunque no pegue con el sweet spot. Down tilt. Se fue. Ya no regresa ese clavo. Uy, con límite. Uy. Drifteó demasiado para atrás, ¿verdad? Sí tuvo miedo ese down smash. Nadie, nadie es inmune al factor Game & Watch. No, nadie. Uy. Pensé que... Pensé que... Uy. Sí. Sí. Magister, estás loco, por favor. No, yo también ya. Me hubiera quitado el headset. Y hasta la vista, amigos. No se queda solo comentando el resto de los pochos. Hasta el próximo torneo. No. Todavía, todavía puede hacer el edgeguard. Y Game & Watch tiene un edgeguard bastante sistemático en contra de... El bifio B. Sí. No, puedo volver. En este momento, la cara de Javi, un alivio. Sí. El decir... Ya, no fue 6-0 contra ese Game & Watch. Contra Game & Watch, en general. Y también, algo que creo que Raul lo estaba mencionando. Meister, a pesar de que vaya perdiendo, a pesar de que esté jugando bajo mucha presión, siempre está sonriendo. Sí. Esas personas que siempre saben que es por diversión al final de cuentas. Exacto. Es de las personas que dicen, esto es un juego al final. Intenta sacarlo bueno incluso en situaciones de presión así. Y eso... Sí. Es muy respetable, bastante admirable como competidor. Sí. No, súper admirable. Y creo que también, de cada una de sus derrotas, empieza a aprender más y más. Sí. De hecho, tuvo un alza meteórica en los rankings de la Ciudad de México. Sí. Pasó de ser top 50 a top 20 y a... Me parece que a top 15 y luego a top 10. Sí. Creo que está muy cerca de ser top 10, eh. Sí. En este torneo, si no me equivoco, puede ser 7. Y bueno, en este momento lo estamos viendo de top 8. Sí. Llegando por lo menos con... Cumpliendo con las expectativas, vaya. Sí. Exactamente. Javi se ha estado escapando demasiado de la situación de Techchase del Dash Attack con Brinko. Y si Meister le agarra eso, podemos tener un Cloud fuera del escenario. Sí, no. Sin salto. Sabes que, siendo que, de lo que dijiste el juego anterior, tienes toda la razón. El Cloud no se lo sacó a Reggie. Más que nada, por el contrincante de Javi. Es Reggie. Sí. Y sí, la última vez, no le fue bien. Pero Meister creo que buscando menos a Javi fuera del escenario de lo que debería. Jugando con fuego. No se va por el Tutut. Sabe que un Cloud en 94. Uy. Ok. Meister ha estado intentando acercarse de forma inmediata. Sí. Y Javi reconociendo esto, ya teniéndolo calado, tira el Forward Smash. Sí, Forward Smash. Sin embargo, también, otra cosa es que le hubiera funcionado mejor con más porcentaje. Y Meister una vez más a la delantera. Sí. Sufrío, amigos. 68%, eh. Creo que Meister agarraba un poco las reinas en este juego. Entendiendo cuál es el plan de Javi. Javi, no viéndose de lo mejor. Uy. No, siempre, siempre, está esa, esa duda de si es que va a salir el 9 o no. Y este está pintando como juego número, eh, 2 para Meister. Sí. Meister, para Meister teniendo una ventaja de 2 a 1. Sí, perdiendo ese límite, no lo consiguió. Upthrow. Tutut. Javi asiente. Está sonriendo. No sé si esa risa nerviosa me gusta. Sí. No sé, la verdad es que no tengo idea de lo que podría estar pasando por la mente de Javi en este momento. Sí, creo que el Maut ya está descartado. La Sheik pudo funcionar, pero creo que ya le perdió un poco de confianza y el Cloud, pues ha funcionado un gran total de un juego. Y escuché Sheik. Escuché que va a ser una Sheik. Toma un momento y respira. Posible juego de torneo de Javi. Y creo que esto sí nadie lo veía venir. O sea, Javi quedando, no llegando a Loser's Finals, no llegando a Grand Finals. Pero todo, todo es posible todavía. ¿Sabes qué? Siento que Javi debería de tratar de evitar que Meister llegue a eso. ¡Qué bonitas conversiones! Sí, no, Meister. Continuando todo eso, ese vanish al fin interrumpiendo. Ese maravilloso combo buscando el 9 nuevamente no lo consigue. Yo creo que es probable que Javi sí tenga un problema con Game & Watch. Sí. No quería decirlo así, pero amigos, quizás es hora de volver al laboratorio a estudiar un poco más. Exacto. Creo que está muerto. Es que no sé qué pensar, eh. A ver, es que... Sí, un problema de Game & Watch. Y no, no creo que sean específicamente nervios, pero no sé qué... Qué tan a su potencial está jugando Javi. ¡No tiene salto! ¡No tiene salto! ¡No tiene salto! Sí, sí tenía salto. Pudo haber sido el Bouncing Fish el que viste. Probablemente agarré la animación del Bouncing Fish. Normalmente me fijo en el movimiento, no en los aros, así que discúlpenme. Sí, no, y ahorita el sound cue está un poco complicado. Sí. Está... ¡Uy! No sé qué está pasando en este momento buscando hasta la cubeta, Meister. Sí, yo pensé que iba a ser un Vanish ahí en la orilla. Creo que estamos viendo un Meister en una zona de confort. Con mucho momentum. Sí. Con muchísimo momentum. ¡Uy! Pero justo hablando de eso, mal de ahí después de ese Bouncing Fish. Creo que no esperaba, no esperaba el hit del Bouncing Fish. Y antes esta stock Javi todavía... Javi moviéndose también mucho más rápido. Mucho, mucho más rápido. Pero Meister estoico, él no cede, no cede para nada. No, en lo absoluto. Y intentando entrar incluso a pesar de la aparente desventaja en el neutral. Es como la cuarta vez que se escapa con el Bouncing Fish. Ya lo está agarrando. Está agarrando los bosses de dentro. Él sabe que Javi quiere huir. Quiere salir de ahí para recetar el neutral. Y fue lo mismo de lo que se aprovechó Regi. Sí, completamente. Fue exactamente lo mismo de lo que se aprovechó. Sí, mira Meister sin miedo de echar esos Dubsmash. ¡No! Sabiendo que Javi probablemente ese Dubsmash no pegue. ¿Mario quién? ¡Oh! ¡Opera! El siguiente Grav, el siguiente Grav. Creo que un Grav y se nos puede ir, ¿eh? Un Opsmash. ¡Oh! ¡Oh! Esta Winbox es ridícula. A parte de mi escudo es bastante seguro. Sí, exacto. Bueno, más bien muy engañoso. Más que seguro, engañoso. Pero Javi ya al fin consiguiendo un poco de entradas. Javi colgándose. Va a tener que hacer un milagro suceder. No, sí que estoy completamente de acuerdo. ¡Oh! ¡La presión de Meister! Pero si alguien es capaz de sacar este juego, creo que Javi es una de esas personas. ¡Oh! ¡Oh! Se está moviendo muy rápido, pero de todos modos Meister se mantiene a la poca. ¡Oh! Buscamos a ese Vacker. No hay salto de Meister. Pero no lo buscamos fuera del escenario. Era Forward Throw. Infer. Nada de miedo. Tiene que buscar un setup de Opsmash o de Bouncing Fish cerca de la orilla. Sí. Si da un tilt a Opsmash. Creo que podrá entrar. Olerle un Air Doge después de un Forward Tilt. Pero Meister no va a ceder. Va el Dash Attack. No se lo va a regalar. ¡Oh! Buscándolo. ¡Oh! ¡Oh! Ese era un bait the roll. Era un bait the roll. Y si Javi mordía el anzuelo, estaba muerto. Está... Lo que le sigue de tenso este juego. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué peligroso todavía! ¡Aterriza Javi! ¡Eso sigue! ¡Eso sigue! ¡Se nos vamos! ¡Está ahí aguantando! Por cierto, Meister. ¡Dame! ¡Oh! ¡Meister! ¡No! ¡Campión Meister! 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 ¡Campión Meister!